¿Cómo te va? Se te nota en la cara tantas notas que hemos hecho después de una fiesta de estas, pero hoy me parece que es totalmente diferente lo que ha sido, ¿no? ¿Cómo te va? Estoy muy emocionado. Sí, la verdad que esto es un éxito rotundo para que venga una campeona mundial acá, con todas sus chicas, fue un orgullo para mí, como este cierre de temporada, la verdad que me sorprendieron, yo los conozco a ellos en este mundo, ¿no es cierto? Pero me sorprendieron a mí también que hoy vinieron, y como lo hizo expreso Facundo, tenemos los mismos ideales, Rosario hace lo mismo que yo, así que por eso se vinieron, y les gusta lo que yo estoy haciendo y ellos también hacen lo mismo. Así que contento, contento porque fue algo, una adrenalina tan diferente a otro torneo, que creo que no fue un éxito, un éxitazo fue esto, fue un éxito total. Así que muy contento, y creo que no defraude a la Secretaría de Deportes que me estaba apoyando, que estuvo, no sé qué decirte, que estuvo tan bueno todo esto que está bien, ¿viste? Lo que le gusta a la gente, muchísimas chicas participando, algo que nunca hubo ocurrido, ¿no? Sí, exactamente, muchas chicas, veo que está gustando esto y espero que se vayan sumando, ¿no es cierto? Que se sigan sumando para seguir compitiendo en esto. Bueno, ¿y el ganador o un mexicano? ¿Cómo explicamos esto? Y el mexicano de Tabasco, México. La verdad que este deporte lleva a conocer gente, ¿no es cierto? Y nos conocimos y me dijo, voy a estar en Reconquista. Y bueno, te espero. Y se vino, y se vino. La verdad que me dijo, me preparé para tu torneo, hice dieta, porque él está estudiando Economía. Él me decía que... Está estudiando en Santa Fe de Economía. Dijo, a la par de los estudios, hacía dieta, entrenaba y venía apuntando a tu torneo. Bueno, así que, y bueno, hoy fue la sorpresa y ganó. Ganó, bien trabajado el cuerpo, así que la gente misma lo vio, así que felicitaciones para él, ¿no es cierto? Bueno, felicitaciones para vos también, Fabián, porque le ponés todo a esto y bueno, realmente ha sido una fiesta. Sí, la verdad que fue una verdadera fiesta y con éxito. Sí, señor. Bien éxito. Gracias. No, gracias a usted y gracias al Secretario de Deportes que sigue confiando en mí para que esto siga creciendo. Gracias. Gracias.